Gracias por ver el video. En unidades, en Barcelona, y ella es una grandísima autoridad en la materia de la historia de la música y la psicología, especialmente la historia de la música en Navarra. Espero recordar una de sus publicaciones de referencia, como es la homografía Navarra-música, que fue la primera historia general de la música en Navarra, publicada hace unos años, que se presentó precisamente aquí en este mismo salón de actos. Y, bueno, como sabrán, los que han tenido la oportunidad de visitar la exposición en las últimas vitrinas de los siglos XIX y XX, fue imposible abarcar todas aquellas facetas en las que se iniciaba la profesionalización de la mujer. Se tocaron los ámbitos como el educativo, el sanitario, el jurídico, pero hubo muchos otros ámbitos que quedaron fuera por razones obvias de espacio, entre ellos, por supuesto, el ámbito musical, el fotográfico, las artes plásticas, la literatura. Por eso, nuestra gran alegría al conocer, al saber que María Gembero aceptaba la propuesta de cerrar este ciclo como broche final, con una charla sobre estas cuestiones en las que ella es experta. Ella nos va a hablar, en concreto, sobre mujeres en la historia musical de Navarra, un relato en construcción. Y aprovecho para darle las gracias por su presencia hoy aquí. Por mi parte, nada más. María, cuando quieras. Bien, comienzo, como no podía ser de otra forma, agradeciendo sinceramente a Félix Segura su invitación para participar en este ciclo. Y aprovecho para felicitarle a él, al Archivo y a las comisarias de la exposición tan magnífica, Tiempo de Mujeres, Raquel García Dancón, Ana Zabalza y María del Mar Larraza. Porque realmente me parece una muestra muy necesaria y muy didáctica para reflexionar en una serie de cuestiones. Para mí es un placer poder contribuir desde la música a estas reflexiones sobre la presencia de las mujeres en la historia de Navarra y a la difusión de esta temática tan necesitada todavía de estudio. Antes de entrar en materia con ejemplos concretos sobre la historia musical de Navarra, me parece importante, en este caso, hablar un poquito del rol de la historiografía, el papel de la historiografía en el conocimiento que tenemos hoy en día de las mujeres y la música. Aceptar esta invitación de esta conferencia realmente es un reto complejo. Al preparar mi libro Navarra Música, que mencionaba Félix, que se publicó por el Gobierno de Navarra en 2016, primera historia general de la música en Navarra, pude comprobar la carencia de estudios sobre mujeres músicas en el contexto navarro y, por tanto, su nulo reconocimiento. El problema no es exclusivo de Navarra ni tampoco del contexto hispánico, sino bastante general en todas las historias de la música occidental. Las mujeres no aparecen en el relato o aparecen solo excepcionalmente, de forma tangencial y rara vez como protagonistas. Entonces, nos podríamos hacer la pregunta, ¿realmente no hubo mujeres músicas dignas de incorporarse a las historias de la música? Obviamente existieron mujeres músicas en todas las épocas y tenemos indicios de que muchas de ellas fueron relevantes. Por eso, en el título de la conferencia menciono que estamos ante un relato en construcción, ante el reto de repensar adecuadamente la historia de la música, incluyendo también a las mujeres. La investigadora Linda Nochlin, en un conocido artículo que se publicó por primera vez en inglés en 1971 y que se ha considerado fundacional para la crítica feminista de arte, bueno, hay muchísima más bibliografía sobre esto, obviamente, pero la pregunta que hacía ella es bastante certera. ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? Ese artículo está traducido a varias lenguas, desde luego al inglés, al castellano, se puede encontrar en internet en distintos formatos. Y la pregunta que hacía Nochlin es perfectamente extrapolable a la música. La respuesta que tendríamos que dar tiene que ver con las limitaciones que secularmente han tenido, hemos tenido las mujeres, para acceder a determinados campos de la profección musical y también con el tipo de historia que se ha venido haciendo. Aquí les muestro nada más tres ejemplos de bibliografía relevante sobre la cuestión, aparte de la pregunta general de Linda Nochlin, ¿por qué no han existido grandes artistas mujeres? Tendríamos la primera introducción crítica al feminismo y música en castellano, que es el libro de Pilar Ramos, publicado en 2003. Y si nos vamos, por ejemplo, a la importante historia de las mujeres en España y América Latina, coordinada por Isabel Morant, que es una obra muy importante, con muchos volúmenes, aquí cito el volumen relativo al mundo moderno, pues encontramos que todavía las mujeres, a pesar de varias décadas de feminismo militante, especialmente en Estados Unidos y algunos países europeos, pues no se incorporan con facilidad a las historias generales. Por ejemplo, en esta historia de Isabel Morant sí que hay apartados sobre mujeres literatas en la edad moderna, pero no hay ningún apartado sobre mujeres músicas. La escasez de relatos sobre la música y las mujeres tiene que ver mucho con el canon que se ha ido creando. El canon musical occidental se ha construido a partir de obras compuestas por hombres y estas composiciones estaban, además, vinculadas a instituciones y a prácticas musicales en las que las mujeres no tenían cabida. Apenas conocemos compositoras, nombres de compositoras del pasado, pero es que difícilmente podían existir compositoras cuando no se les permitía ejercer ese papel. Pensemos en Alma Mahler o Clara Schumann, personajes de primer nivel que tuvieron que dejar su carrera compositiva al casarse. Además, las mujeres no tenían acceso bueno a la formación compositiva apropiada e incluso, durante todos los siglos medievales y de la edad moderna, la capacidad creativa del género femenino era con frecuencia cuestionada. En el caso hispánico, por ejemplo, gran parte de la historia musical de la edad moderna se basa en composiciones conservadas en las catedrales y generadas por sus maestros de capilla. Y, claro, las capillas de música eran conjuntos profesionales de músicos formados por varones en los cuales las mujeres no tenían acceso, no podían participar. Con lo cual, la escasez de mujeres músicas en el relato histórico deriva, por una parte, del desinterés de los investigadores por una inercia recibida del tipo de investigaciones que se venían haciendo, también de las limitaciones de fuentes empleadas hasta ahora, que no reflejan bien la realidad femenina y también del enfoque masculino dominante, que solo en las últimas décadas ha comenzado a ser revisado tanto por la historiografía feminista como por otras aproximaciones metodológicas. Parece prioritario hoy tratar de reconstruir la ignorada realidad musical histórica de un 50% de la población, la femenina, pero para ello es necesario explorar ámbitos en los que las mujeres podían tener protagonismo musical, que no siempre eran necesariamente el ámbito de la composición. A continuación, presentaré una breve aproximación sobre el papel de las mujeres en las principales etapas históricas de Navarra, hasta 1950 aproximadamente. He hecho un poco el mismo planteamiento cronológico que seguía la exposición Tiempo de mujeres que llegaba hasta la Segunda República y destacaré algunas actividades musicales, no solo la composición, en las que las mujeres participaron y tuvieron relevancia, como iremos viendo en algunos ejemplos. Insisto en que, a falta de investigaciones sistemáticas sobre el tema, mi reflexión busca concienciar de la necesidad de abordar estas líneas de trabajo que pueden desarrollarse en el futuro. En la Edad Media conocemos apenas un puñado de datos musicales relativos a mujeres y música en Navarra. Por ejemplo, en algunos documentos aparecen citadas con nombre propio algunas mujeres que salen del anonimato, como Isabel La Chanteuse, la cantadora o la cantadera, aparece en otros lugares, que era una cantora y juglaresa activa en la corte de Carlos II de Navarra, en el siglo XIV, o la danzadora Graciosa de Valencia, activa en la corte de Carlos III en 1412-1413. Pero esos datos, que son, ya digo, aisladísimos, sin embargo, tienen una correlación con algunas imágenes potentes, como vemos en la plástica, en la escultura y en la pintura. Por ejemplo, estamos viendo la representación de Salomé con tejoletas, una especie de castañuelas de madera, que se emplean bastante en música tradicional, representada en el claustro de la Catedral de Tudela, en un capitel del siglo XII. O las maravillosas juglaresas, tañendo instrumentos de cuerda frotada, que aparecen en el mural de La Pasión de Juan Oliver, de hacia 1330, pintado para el refectorio de la Catedral de Pamplona y que actualmente se conserva en el Museo de Navarra. Es decir, que no es que hablemos de un dato de una juglaresa que se llama Isabel la Cantadora o de otras danzarinas, sino que realmente también vemos cómo la plástica recoge esa práctica, a veces en ejemplos sobresalientes como los que muestro aquí. También sabemos que en la Edad Media las nobles y las mujeres que eran miembros de la realeza solían recibir formación musical como parte de su educación cortesana y con frecuencia eran mecenas de músicos y dedicatarias de composiciones. Pero apenas sabemos más que datos muy superficiales sobre que, por ejemplo, Juana de Navarra, hija de Carlos II, duquesa de Bretaña y desde 1402 reina de Inglaterra, tuvo a su servicio al importante compositor John Dunstable durante el siglo XV. También sabemos que Blanca de Navarra, casada con Juan II de Aragón, tuvo músicos a su servicio. O sabemos que Inés de Clebs, la mujer del príncipe de Viana, practicaba la danza y posiblemente practicaba también actividades musicales cortesanas compartidas con su esposo Carlos, príncipe de Viana, que era un gran aficionado a la música y que tenía capilla propia de músicos desde 1439 como niño. Otro campo en el que posiblemente ya en la Edad Media eran activas las mujeres en Navarra es el campo de los monasterios femeninos. Aquí muestro la imagen de la iglesia del monasterio de Tulebras, pero nada se ha investigado hasta ahora que yo sepa específicamente relacionado con la música. Sabemos, por ejemplo, que del monasterio de Tulebras, fundado en el siglo XII, partieron monjas que fueron a fundar el monasterio de las Huelgas de Burgos, donde se conserva una de las fuentes polifónicas más importantes a nivel europeo, que es el Códice de las Huelgas de Burgos. Y es un códice de las Huelgas que evidencia el alto nivel al que llegó la práctica musical en estos conventos femeninos, incluso con una práctica de polifonía realmente muy compleja. ¿Hasta qué punto podemos relacionar esto con las actividades musicales de las monjas medievales en Navarra? Pues es un interrogante que habrá que desarrollar en el futuro. A falta de imágenes de Navarra, sí les voy a mostrar una imagen que no es de Navarra, pertenece a una fuente alemana, pero que me parece que puede ambientarnos visual y auditivamente en lo que podía ser la música en los monasterios femeninos medievales. La fuente que muestro es una fuente excepcional de música, de canto llano, que es el gradual de Gisela von Kessenbrock, una fuente copiada para el monasterio de Ruhle y actualmente conservada en el archivo diocesano de Osnabrück, en Alemania. Y ahí vemos una de las páginas con canto llano, riquísimamente ornamentado todo el manuscrito, vemos la escena de la natividad y debajo de la escena del nacimiento de Jesús vemos el grupo de monjas músicas del convento dirigidas por Gisela, Gisela, Gisle, que es la monja directora que además dentro del manuscrito consta que fue la que copió la música y la que organizó y quizás pintó bastantes de las propias miniaturas. Aquí vemos cómo aparece claramente con la mano y con el dedo índice señalando lo que las demás monjas músicas están cantando y por si fuera poco sale del anonimato anunciándonos su nombre, Gisle, sobre la cabeza de la propia directora. Es decir, que esta escena, aunque procede de una fuente alemana, posiblemente es muy similar a lo que se podría ver en muchos monasterios del mundo hispánico y de Navarra también. No tengo una grabación de la fuente del manuscrito gradual de Roule, que de hecho creo que todavía no está editada la parte musical, pero voy a poner una audición que a lo mejor nos puede ambientar un poco, en este caso de una fuente de Navarra, del Evangeliario de Roncesvalles, obviamente es una fuente no vinculada a monjas, sino a la colegiata de Roncesvalles, pero que es también del siglo XIII y que en este caso está grabado por un grupo de mujeres, por el grupo cántica, con lo cual de alguna manera nos puede dar la idea visual y auditiva de lo que podría ser el canto llano interpretado por monjas en estos monasterios medievales. Escuchamos un poquito el Evangeliario de Roncesvalles. ¡Gracias! 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 Pasamos a la Edad Moderna, los siglos XVI, XVII, XVIII. Aquí la documentación donde podemos rastrear la actividad musical de mujeres es más abundante, pero tampoco abundan los estudios específicos. Por ejemplo, Ricardo Fernández Gracia publicó en 2018 un libro titulado Tras las celosías, dando una visión panorámica de los conventos de Navarra, que realmente es un libro pionero y que aporta también información musical, pero sigue sin haber ningún estudio musical específico sobre ningún convento ni monasterio femenino, al menos de cierta entidad. Uno de los campos, volviendo otra vez a las monjas músicas, y me voy a detener en él, es uno de los campos donde las mujeres podían desarrollar de una manera profesional una carrera musical. Es difícil de entender con nuestra mentalidad actual, pero en la Edad Moderna, en la Edad Media también, pero en la Edad Moderna particularmente, el convento, el monasterio, era uno de los pocos reductos donde las mujeres podían ejercer la profesión musical sin tener una mala consideración moral y donde podían tener un contacto con la cultura libraria, cosa que fuera del convento ni casadas, ni aunque fueran a veces de unas clases medias, podrían tener ese acceso. Las mujeres cuando accedían a un convento y profesaban, bueno, la ceremonia era muy simbólica, no puedo detenerme en ello, pero obviamente pasaban a ser esposas de Cristo y toda la ceremonia de profesión es una especie de boda mística para la cual las mujeres se decoraban con vestuarios muy ricos, con joyas, con coronas, etc. Estamos viendo un ejemplo de las famosas monjas coronadas, en este caso de México, de un ejemplar de México del siglo XVIII, pero fijémonos en este otro ejemplo que está publicado en el libro de Ricardo Fernández Gracia, un ejemplo de 1897 de las Benedictinas de Estella, es decir, con un tipo de traje o con otro, en muchos casos la monja que iba a profesar se vestía de novia porque realmente era una boda, una boda mística. Una vez que abandonaban todo el vestuario terrenal y pasaban a ser esposas de Cristo, la vida en el monasterio era austera. Aquí vemos una escena de refectorio donde aparecen las monjas de velo negro, que eran las que ya habían profesado los votos definitivos y eran las que tenían todos los derechos de monjas de pleno dominio en el monasterio, y las monjas de velo blanco, que se ven ahí algunas, que eran las que todavía no habían hecho la profesión solemne. Como decía, las monjas en los monasterios y conventos tenían acceso a una cultura libraria muy difícil para ellas fuera de los muros del convento. A la derecha vemos un grabado de María Jesús de Ágreda, o a la izquierda una monja música de un convento colombiano, el monasterio de Santa Inés de Montepulciano, con una monja que era directora del coro y que aparece con el atril y con su libro de música delante. O este otro grabado de mala calidad, pero muy conocido, de Alfonso González de Salazar, monja en el monasterio de la Madre de Dios de Constantinopla, en Madrid, que aparece con el arpa, un instrumento muy habitual en los conventos, tañido por las monjas, entre otros. Bien, aquí sí que voy a compartir, porque ya digo que no hay estudios específicos apenas, voy a compartir algunos datos que son todavía inéditos, que forman parte de un artículo que se publicará a finales de año en la revista de musicología, y que se basa en varios documentos procedentes de este mismo Archivo General de Navarra en el que estamos, y también del Archivo Diocesano de Pamplona. Con lo cual, bueno, también aprovecho para felicitar toda la labor de los archiveros, que es tan fundamental para describir, catalogar y dar a conocer todos estos riquísimos materiales que nos permiten realmente introducirnos en la vida cotidiana de todo tipo de aspectos, también de los aspectos musicales, incluso aunque no sea con partituras, pero con otros tipos de documentación. Como les decía, uno de los aspectos que he podido estudiar en documentación de este archivo es la escuela del organista Diego Galindo en Pamplona, en el siglo XVII. Diego Galindo era un organista que era organista de la Catedral de Pamplona, pero como muchos otros organistas de catedrales y de parroquias, complementaba sus ingresos con dar clases a mujeres, a monjas, y también a hombres, pero a monjas. Entonces, a raíz de una serie de documentos que están aquí en el archivo, he podido documentar que Galindo tenía una escuela en la cual estudiaban música hasta 12 discípulas, me refiero a mujeres, simultáneamente. He podido documentar más de 44 mujeres con nombres y apellidos en esta escuela, de las cuales, ya digo, más o menos 12 eran simultáneas, una clase de 12 chicas. Estas chicas no estudiaban un poco más o menos de música, sino que estudiaban regladamente, sistemáticamente, entre cuatro y ocho años de estudios musicales. Esos estudios tenían un coste económico, aproximadamente 12 educados por año, por cada alumna, que pagaban los padres u otros familiares. Es decir, que había una inversión clara en la educación musical, porque era una forma de darles un estado, una forma de vida. Como parte de la formación, las jóvenes músicas a veces actuaban en las parroquias de Pamplona, y esto sí que creo que es una cosa bastante nueva, porque hasta ahora no se sabía que las mujeres participaran en entornos parroquiales, como músicas, me refiero. A veces también algunas de estas chicas actuaban en veladas musicales domésticas, está documentado algún caso de ellas. Y, una vez que acababan su formación, estas monjas músicas pasaban a ser admitidas sin dote o con dote reducida en conventos de otras localidades españolas. En concreto, en la Escuela de Galindo he podido documentar varias monjas que fueron al convento de la Concepción Jerónima en Madrid, o a conventos en Álava, o a un convento en Hernani, en Guipuzca, entre otros lugares. Es decir, que esto ya no es una cuestión solo local de que Galindo forma a chicas de Pamplona para los conventos de Pamplona, sino que aquí se descubre toda una red, todo un tejido de conexiones musicales, del que sabemos poquísimo, no solo en Navarra, sino también en general en el mundo hispánico, de estas mujeres músicas con otros ambientes. Claro, todo esto es un mundo musical completamente diferente al de las capillas musicales catedralicias, ya digo, en las que solo participaban hombres, mientras que en los conventos, una vez que las mujeres entraban a los conventos, sin dote o con dote reducida, entraban y formaban parte de unos grupos musicales que eran exclusivamente femeninos. Aquí, bueno, pongo un ejemplo de uno de los textos que aparecen en uno de los procesos sobre este Diego Galindo. Los procesos generalmente se deben a que hay reclamación de dinero, y este también. Entonces, gracias a las declaraciones de testigos, porque un padre de una de las alumnas reclamaba dinero al profesor y el profesor decía que no tenía que pagar, etc., pues aparecen muchísimas declaraciones de testigos que son interesantísimas. Entonces, aquí, por ejemplo, Galindo menciona cómo cobraba, y cobraba una cantidad, que es lo que les mencionaba antes, unos 12 educados por alumna, pero si eran pobres, a veces les daba clases gratuitamente para evitar que se quedaran en la miseria y para darles la posibilidad de tener una formación profesional. Algunos ejemplos del expediente relacionado con esta escuela de Galindo. Por ejemplo, esto es un cuaderno donde el organista va anotando cuándo entran las distintas alumnas y los pagos que le van haciendo los padres, a veces en dinero, a veces en especie. Y en algunos casos, pues aquí vemos, por ejemplo, a la izquierda, la discípula Teresa de Goñi, cuando entra en el 46, 1646, y cuando sale 1652, a la derecha la entrada de otra mujer, y así otras muchas en el cuaderno del organista. Y también en este expediente podemos ver qué tipo de formación tenían las mujeres, qué nos va a hacer revisar algunos paradigmas recibidos, porque las mujeres estudiaban canto llano, por supuesto, escuchábamos antes un ejemplo, estudiaban canto de órgano, o sea, polifonía, porque también hacían polifonía en los conventos, estudiaban arpa y órgano, instrumentos fundamentales para tañer y para acompañar las voces, estudiaban memorización musical y acompañamiento improvisado, y estudiaban, y esto sí que creo que no se había encontrado hasta ahora, composición, pero composición a un nivel bastante avanzado. Tenían que saber componer a cuatro voces sobre tiple, es decir, armonizar a cuatro voces con una melodía dada, pero también a tres voces suelto, es decir, a tres voces sin melodía previa, a cuatro, a cinco, a seis, a siete y hasta a ocho voces, es decir, composiciones hasta a ocho voces. Tenían que saber componer viáficos y tenían que ser capaces de revisar y corregir erratas en obras ajenas, si a veces cantaban obras de otros compositores. Entonces, claro, esto digo que revisa un paradigma recibido porque ¿dónde están estas composiciones de las mujeres? ¿Dónde están estas mujeres que eran formadas sistemáticamente y que sabían todos estos recursos musicales? Bueno, esto es un pasaje, una de las declaraciones del organista Juan López de Urra, de la parroquia de San Nicolás, que declaró en contra de Galindo, y les transcribo este pasaje que es sustancial para saber la formación musical de las muchachas. Dice este organista de San Nicolás, siglo XVII, en Pamplona, para ir una muchacha solo por música, o sea, sin dinero de dote, sino solo por su saber musical, a un convento, es muy al principio el cuatro sobre tiple, pues resta saber a tres sueltos, a cuatro, a cinco, a seis, a siete y a ocho. Y esto lo han de saber muy bien, cualquiera que fuere por música, porque se ofrece el componer muchas fiestas villancicos, y sin saber esto no lo pueden hacer. Y cuando alguno les envía algún villancico, si va errado, si hay fallos, no lo conocen ni lo podrán ajustar. Y más adelante, cuando se pide a una muchacha por religiosa en un convento, lo que se pide es que sepa composición de a cinco, de a seis, de a siete y de a ocho. Y lo remacha dos veces, y hay otras declaraciones de otros testigos que van en la misma línea. Por eso decía que la gran incógnita es dónde están esas composiciones que todavía no han aflorado, forman parte de los anónimos, que hay en muchos archivos. En fin, esto sería un tema a resolver en el futuro. En Navarra tenemos algunos archivos históricos de monasterios femeninos, todos ellos todavía, que yo sepa, sin catalogar. Por ejemplo, el convento de Clarisas de Arizcún, sobre el cual publicó una pequeña contribución hace unos años Fernando Tamayo, que por cierto trabaja en este archivo general de Navarra y que espero pueda desarrollar en el futuro. O tenemos un archivo muy importante en el convento de Carmelitas de Araceli de Corella, en el cual queda todavía el órgano, en la clausura, como era típico en los conventos, era y es típico en los conventos de clausura femeninos. Hay muchísima documentación, no de Navarra, pero sí de otros lugares, donde a pesar de la celosía que vemos a la derecha, que separaba completamente a las monjas del mundo terrenal, había auténtico interés por la población por ir a escuchar a las monjas en determinadas festividades. Incluso se organizaban a veces tumultos, es decir, que estaban más enraizadas de lo que podríamos pensar en lo que era la vida musical urbana y a pesar de las celosías, mucha gente iba a escuchar y iba a escuchar el solo de tal monja o de tal otra monja. También tomado del libro de Fernández Gracia, muestro algunos ejemplos de instrumentos populares, panderos, cascabeles, sonajas, etc., que se usaban constantemente. De esto hay muchísima documentación de que las mujeres en los conventos, los villancicos los acompañaban con este tipo de instrumentos populares. Y también del convento de Araceli de Corella tenemos, por ejemplo, el libro de María Josefa Marco, que es una fuente de tecla típica de conventos femeninos. Precisamente este tipo de fuentes de tecla se ha conservado sobre todo en conventos femeninos hispánicos. Son fuentes que conservan normalmente piezas de danza, sonatas, muchas presentadas como anónimas, aunque muchas coinciden con obras conocidas de autores del siglo XVIII, etc. En este libro de música de María Josefa Marco, que, por cierto, fue localizado junto a los fuelles del órgano por Aurelio Sagaseta, que está aquí presente, cuando estaban haciendo con Luis Taberna la catalogación de los órganos de Navarra, lo cual indica que posiblemente se utilizó hasta fechas muy tardías, puesto que estaba no con el resto del archivo, sino al lado del órgano. Y entre otras piezas de danza hay, por ejemplo, dos zorcicos, por ejemplo, uno vamos a escucharlo ahora, que está escrito en compás de seis por ocho. Son piezas, obviamente, profanas, algunas basadas en música popular, música tradicional, música folclórica, y son piezas profanas que posiblemente utilizaban las monjas en sus ratos de recreo o también en las veladas musicales que sabemos que tenían lugar en los locutorios, en los parlatorios. Vamos a escuchar un zorcico. Observado, como digo, en el monasterio de Aurelio de Corell. Ay, perdón, hice algo mal. Ay, perdón, hice algo mal. Otro ámbito completamente distinto al convento, pero en el que las mujeres también fueron muy activas, es el de la música teatral, lo que en la época moderna se llamaban las comedias. Comedias era un término genérico que englobaba sainetes, representaciones de todo tipo teatrales que solían ir casi siempre acompañadas de música. También a veces óperas, arzuelas, etc. A diferencia del convento, el teatro, la Casa de Comedias, no era un lugar considerado idóneo para las mujeres. Aquí vemos la reconstrucción del interior de la Casa de Comedias de Pamplona a partir de la reconstrucción que hizo en su tesis doctoral María Teresa Pascual. Y era, pues, básicamente un corral de comedias donde los hombres se situaban en sitio distinto a las mujeres y a partir del 16, del 17, tenemos muchos datos sobre mujeres cómicas, graciosas, que a veces se dice que eran músicas y a veces no, pero sabemos que casi siempre eran las dos cosas a la vez. Y, por ejemplo, a veces la documentación, en este caso el archivo municipal de Pamplona es muy rico, nos da datos no solo de los nombres de estas mujeres, que podían ser a veces también incluso directoras de compañía. Por ejemplo, conocemos en el siglo XVIII que actuaron la compañía de Sabina Pascuala en 1707 o la de María Montéis en el 92. A veces nos hablan de bailarinas que eran largas o que bailan con primor, como Santa Spontoni, nombres de cómicas, que si cantaban bien, que si cantaban menos bien. Es decir, dan datos, digamos, muy esporádicos, pero que se podrían conectar para ver ese ambiente de las mujeres músicas de teatro activas en la Casa de Comedias de Pamplona, también en la Casa de Comedias de Tudela, estudiada también por María Teresa Pascual. Es interesante que, a lo largo de toda la Edad Moderna y con mayor intensidad si cabe, en el siglo XVIII, hubo un debate constante entre los defensores del teatro y los detractores del teatro. Los defensores decían que era un medio educativo para la población porque se le podía transmitir a través del teatro principios morales y buenas costumbres y, además, sobre todo lo defendían porque muchas veces con los beneficios del teatro se pagaban las casas de niños huérfanos. Por ejemplo, en el caso de Pamplona, la casa llamada de los niños doctrinos. En cambio, los detractores de las comedias ponían otros aspectos en contra. Por ejemplo, criticaban el exceso de gasto de las representaciones, criticaban el tiempo que restaban las representaciones a la población porque, verdaderamente, había campañas de representación que eran todos los días varias funciones que parece sorprendente incluso hoy en día. Y, sobre todo, los detractores ponían mucho el acento en el aspecto moral, en el aspecto de que los cómicos y las cómicas daban mal ejemplo a la sociedad y eso había que evitarlo. Este fue un debate constante pero, bueno, con altos y bajos, pero las comedias fueron un espectáculo permanente y no solo en las casas de comedia sino incluso también en tablados que se montaban en cualquier lugar de pueblos que no tenían teatro propiamente dicho eran muy frecuentes. Les muestro en la pantalla en la parte izquierda una de tantas obras de moralistas que abordan el tema del teatro que es la consulta y respuesta de Francisco Garcés sobre las comedias y bailes de contradanzas y otros deshonestos e instrucción de la crianza buena de los hijos. Una pequeña obrita impresa que se publicó en Pamplona en 1756 y en la cual Garcés condenó sin paliativos varios bailes según él particularmente pecaminosos como el fandango y la contradanza. Por cierto, que el fandango en ese momento ya estaba en auge en la segunda mitad del XVIII va a ser importantísimo y también critica Garcés duramente los gestos supuestamente provocativos que las mujeres sobre todo las mujeres incluían en sus cantos y danzas en escena. A la derecha de la pantalla he puesto una selección del texto de Garcés donde dice, por ejemplo, para llenar los intervalos de las jornadas y los entremeses y para dar fin a la comedia sale a bailar una mujer de estas. Pero qué bailes, qué mudanzas, arrojando la cabeza y los ojos, cuándo aquí, cuándo allí, iriendo al uno y al otro con tales ademanes, con tales movimientos, con tales saltos capaces de que en ellas y en el auditorio peligre el recato. suelen mezclar en las comedias de los santos los cómicos lances torpes, amatorios, sainetes, bailes y cantares lascivos. Es decir, justo el contexto incluso en comedias de santos es que las mujeres y la música introducen lo lascivo, lo pecaminoso y, por lo tanto, lo moralmente condenable. Por otra parte, las cómicas a veces protagonizaban escándalos sonados. Por ejemplo, en 1737 en la Casa de Comedias de Pamplona se estaba representando una comedia llamada La Batalla del Honor y una de las graciosas, una tal María de Neveras, pues no supo cantar su letra en el momento que le tocaba cantar y entonces le dio un sopapo en escena a otra cómica, una tal Antonia Flores y la tal Antonia Flores en escena le dijo que la otra era una cochina que nunca se sabía el papel, o sea, armaron un auténtico sarao pegándose e insultándose en escena. Las dos acabaron expulsadas de la ciudad durante varios años y este tipo de altercados pues era lo que abonaba la idea de los moralistas de que el teatro no era un sitio moralmente aceptable y sobre todo que las mujeres músicas no tenían desde luego en un teatro la misma consideración que tenían en un convento como mencionaba antes. Bien, otro campo muy importante relacionado con la música y las mujeres es el de las mecenas y dedicatarias. Mencionaba antes el caso de las nobles y reinas en la edad medieval. En el caso del siglo XVIII conocemos un caso importante de una dedicataria de varios volúmenes de música muy importante que es María Josefa de Armendariz, la hija del tercer marqués de Castelfuerte, Juan Esteban de Armendariz. En la Biblioteca Nacional de España se conservan diez volúmenes y no están completos, es decir, habría más volúmenes que se han perdido y que no sabemos dónde están, pero quedan todavía diez volúmenes de música dedicada por una parte al mecenas que era el marqués de Castelfuerte, Juan Esteban de Armendariz, pero luego cada una de las obras que van en esos diez volúmenes están dedicadas personalmente a la hija del marqués María Josefa de Armendariz que posiblemente era música, posiblemente tocaba un instrumento de tecla y posiblemente también cantaba. Aquí estamos viendo nueve de los volúmenes son los Divertimenti Musicali per Cámara, que es una recopilación, una magna recopilación de obras de más de treinta compositores italianos y españoles recopiladas por el propio Sertori, donde están representadas obras del propio Sertori, que era un abate de Parma, italiano, y obras de otros grandes compositores del momento en Italia y en España. Como veis, como ven, está fechado este volumen en Pamplona en 1758, es decir, que este tipo de repertorio se estaba haciendo dedicado a una mujer en Pamplona, seguramente. Y aquí vemos, dentro de uno de los volúmenes de Divertimenti Musicali per Cámara, una de las piezas operísticas, Merope, del propio Sertori, y como cada una de las piezas siempre va compuesta para la ilustrísima señora doña Giuseppa de Armindariz en Pamplona en 1758. Es decir, no puedo demostrarlo todavía, pero es muy posible que ella fuera también parte de los intérpretes de este repertorio. Y otro de los volúmenes, decía que nueve son de Divertimenti, y que son obras orquestales y operísticas, y otro de los volúmenes, el décimo, son seis sonatas para teclado, sonatas per címbalo, dicen italiano, también de Sertori, lo mismo, dedicados al mecenas, que es Juan Esteban de Armendariz, pero a su hija Giuseppa de Armendariz. Algunos están fechados también en Pamplona en 1758 y otros en Madrid en 1760. Es decir, que posiblemente esta música se hizo tanto en Pamplona como en la Casa de los Marqueses en Madrid. Aquí vemos el inicio de la sonata sexta y vamos a escuchar el inicio un poco para ver cómo suena. Por cierto, estas obras, estas sonatas en los años 50 están entre los primeros ejemplos de repertorio sonatístico de sonatas de varios movimientos en el mundo hispánico. Es decir, que no solo son interesantes desde el punto de vista local y de las mujeres, sino también desde el punto de vista de la evolución y asentamiento de la forma sonata de varios movimientos. Escuchamos un poco del principio de la sonata sexta de Sertori para María Josefa de Armendariz en interpretación, como hemos oído antes también, de María Teresa Chenlo al clave. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, llegamos a los siglos XIX y primera mitad del siglo XX. La documentación se multiplica, tenemos muchísima información, tenemos partituras, tenemos impresos, tenemos prensa y, sin embargo, tenemos muy pocos estudios o, desde luego, directamente relacionados con mujeres, prácticamente casi ninguno. Sí se ha hecho algún estudio recientemente de contexto importante como es el de Rebeca Madurga sobre la vida que está aquí, sobre la vida musical en Pamplona en el siglo XIX, pero, desde luego, toda la documentación que existe relativa a mujeres y que en muchos casos es accesible a golpe de clic porque la Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca de Navarra también están poniendo en abierto cantidades ingentes de materiales impresos y manuscritos que ya están exentos de derechos de autor, pero, pues, la verdad es que la labor es mucha por hacer y falta todavía desbrozar ese campo. En el siglo XIX se producen cambios muy importantes en la formación musical de las mujeres, sobre todo, a medida que se crean instituciones que facilitan una formación laica, ya no una formación ligada solo a los monasterios, como veíamos antes, y, por ejemplo, ya en Tafalla hubo una escuela general de música creada por el músico José Preciado con apoyo del ayuntamiento de la localidad, en la cual se impartió docencia tanto a niños como a niñas, pero, sin duda, la mayor proyección fue la de la Escuela Municipal de Música de Pamplona, llamada también Academia de Música de Pamplona, una institución creada en 1858 a instancias de Mariano García Salva, que era un músico de la catedral, pero que va a tener una importancia enorme en toda la vida musical de la ciudad, y que es una institución que va a ser subvencionada íntegramente por una institución pública, el ayuntamiento, y que desde el principio admitió tanto a niños como a niñas, lo cual es una novedad, insisto, viniendo, como veníamos, de una educación femenina ligada al ámbito privado y al ámbito monástico. A la derecha he puesto algunos extractos del primer reglamento de la escuela, que es del mismo año de creación, del 58, y que, bueno, esto ha sido estudiado entre otros, sobre todo, por Mariana Gore Ferrer, de la cual tomó los datos. Como ven, el artículo primero ya decía que se trataba de dar formación en solfeo, canto y piano, acomodándola a todas las personas de ambos sexos y, en particular, a las de familias pobres para darles una formación, un medio de vida, una honrosa subsistencia. En el artículo 9 se especifica que habría una inspectora especial para las alumnas, es decir, las chicas vigiladas especialmente por una inspectora destinada a las niñas. En el artículo 11 se establecen los horarios, separados, por supuesto. Las clases de mujeres serían a las 11 o las 12, es decir, de día, mientras que las de los hombres al oscurecer. En el artículo 19 se establece que habría un cupo de alumnos gratuitos, aquellos alumnos que eran pobres y no podían pagar las tasas, recibirían enseñanzas gratuitas si tenían un mínimo de condición y se establece que fueran hasta 30 hombres que pudieran ser enseñados gratuitamente y 15 mujeres, la mitad de niñas que de niños, pero al fin y al cabo se establece ya una vía de educación laica de la música a través de esta Academia de Pamplona. En ese contexto, a partir de la segunda mitad del XIX, una de las profesiones musicales típicas de las mujeres va a ser la docencia. La docencia normalmente vinculada al ámbito doméstico, es decir, dar clases de solfeo y de piano de casa en casa o en academias un tanto no demasiado arregladas, informales o semi-informales que surgían, desaparecían, etcétera. Normalmente, toda esa enseñanza ligada en torno al piano que era el instrumento rey en la música doméstica y de salón. En ese contexto, pues, emergen, pero así como cabos sueltos hasta el momento, algunas figuras importantísimas, por ejemplo, bueno, importantísimas intuimos, pero que están sin estudiar. Por ejemplo, Celestina Ledesma, de la cual estamos viendo aquí una publicación que llegó a imprimir los divertimientos, dice ella, por todos los tonos mayores y menores preparatorios a las piezas de piano. Esta Celestina Ledesma, sabemos muy pocas cosas de ella, nació en Tafalla y era hija de Nicolás Ledesma, un compositor bastante conocido, compositor aragonés, que durante una de sus etapas fue maestro de Capilla y organista en Tafalla y en esa época en la que él era maestro de Capilla nació allí Celestina. No sabemos qué trayectoria profesional tuvo, se deduce que tendría seguramente una función como profesora de piano porque el mismo título de los divertimientos ya habla de que son preparatorias para las piezas de piano, luego es una función didáctica y poco más sabemos de ella. en Youtube se puede encontrar una grabación de una pianista que grabó estos divertimientos durante la pandemia y poca cosa más he podido encontrar. Sabemos que esta música Celestina se casó con el organista guipuzcuano Luis Vidaola y fue la abuela materna del conocido compositor Luis Guridi Vidaola pero es una figura desde luego por estudiar. Poco a poco a lo largo del siglo XIX vamos viendo imágenes con cuentagotas de las mujeres que van alcanzando un protagonismo en campos donde antes no lo tenían. Esta foto es bastante conocida aparece en el libro de Berta Moreno sobre Gorriti y vemos ahí al compositor Felipe Gorriti sentado al harmonium acompañando a un cuarteto vocal en el cual dos son hombres un clérigo y otro secular y dos son mujeres. Poco a poco las mujeres van apareciendo en estos ámbitos musicales donde antes solamente aparecían hombres pero todavía vemos a principios del siglo XX esta magnífica foto de los miembros de la Orquesta Santa Cecilia con Sarasate en una de las muchas veces que Sarasate venía a tocar con ellos a la ciudad y realmente es impactante por la foto en sí porque muchos de ellos están identificados son músicos locales muy importantes pero porque la única mujer es la arpista Pilar Michelena que aparece con su traje blanco junto a Sarasate y claro pues obviamente es la excepción que confirma la regla de todos los hombres todavía a principios del siglo XX 1903 el Orfeón Pamplonés una foto también muy conocida y magnífica donde vemos cómo se incorporan las mujeres un coro que hasta entonces era emblemático de Navarra solo de hombres e incorpora las mujeres y se hace un coro mixto y poco a poco pues vamos teniendo noticias pero siempre con cuentagotas y pocas imágenes hasta ahora de en este caso cantantes que tuvieron cierta cierta proyección por ejemplo a la derecha Josefa Sanz que había nacido en Toledo pero que es de una familia que se asentó en Estella y que participó bastante en la vida musical de Navarra participó en varios de los conciertos que organizaba Sarasate por ejemplo y a la izquierda Felisa Munal Munarriz también cantante soprano que tuvo una vida profesional importante como cantante de ópera y zarzuela en escenarios de Italia y de España incluso tiene una calle en el barrio de la Milagrosa le concedieron una calle en la zona donde están todos los músicos más conocidos de Navarra pero aparte de tener una calle creo que casi nadie sabe casi nada de Felisa Munarriz y también es otra figura por investigar en este caso del mundo de la interpretación o como comentaba Félix antes Rosario Arteaga a la cual el Archivo General ha dedicado una microexposición una violinista aquí casi niña pero esta incorporación paulatina es verdad que las mujeres ya tocaban el violín en los conventos en el siglo XVIII había muchas monjas violinistas pero el hecho de incorporarse ya las mujeres a orquestas y a una carrera profesional como violinista fuera de los conventos sí que es una novedad todavía a principios del siglo XIX incluso a mitad perdón a principios del siglo XX incluso a mitad desde el siglo XX bien y voy ya casi terminando pero una compositora de enorme talla que aquí sí que podemos hablar de una figura de primer nivel que es algo más conocida que otras que he estado citando es Emiliana Zubeldía Inda nacida en Salinas de Oro en 1888 y fallecida en Hermosillo en el estado de Sonora en México en 1987 hace relativamente poco vivió muchos años sobre esta compositora se saben más cosas que sobre otras hay un par de libros que le dedicó su alumna mexicana Leticia Varela hay algunas contribuciones de Fernando Pérez Ollo sobre la etapa pamplonesa o más recientemente de María Echegoyen sobre la presencia de Zubeldía en la prensa hasta 1922 pero el legado de Zubeldía es enorme es interesantísimo y desde luego creo que da no para una sino para varias tesis que todavía no se han desarrollado ella se formó en la Academia de Música de Pamplona primero con Joaquín Maya y más adelante en París con la pianista Blanche Selva y con el composidor belga Desiree Pac fue la primera mujer que consiguió en 1920 plaza fija de profesora de piano en la Academia de Música de Pamplona pero al poco tiempo en 1922 dio un giro radical a su vida abandonó a su marido abandonó a su familia nunca más volvió a residir en Pamplona se marchó primero a París renunció a su plaza de la Academia de Música en 1924 trató de borrar su pasado y se marchó a Estados Unidos y a otros países americanos hasta que finalmente se estableció definitivamente en México en Nueva York y en México trabajó intensamente con el compositor mexicano Augusto Novaro creador de un sistema musical atonal basado en principios acústicos y matemáticos y también desarrolló una enorme carrera como pianista muy reconocida y muy ensalzada por distintos músicos de la época es autora de obras pianísticas interesantísimas vocales sinfónicas de mucha música también basada en el folclore en la tradición polifónica española llegó a tener el Premio Nacional de Composición de México en 1957 publicó varias composiciones en vida y formó a varias generaciones de alumnos y alumnas en Hermosillo donde tienen un gran aprecio por su figura a pesar de la brillante realmente de su trayectoria la mayor parte de su legado sigue inédito y su música es sólo excepcionalmente escuchada en conciertos y grabaciones vamos a escuchar algunos ejemplos desde luego falta mucho para que tengamos una visión completa de la evolución musical de esta mujer pero escucharemos algunos ejemplos por ejemplo esta pieza el arroyuelo que pertenece a la serie Esquise d'une après-midi basque que llegó a publicarla en París en el año 23 estamos en la época de Debussy de Rabel de pleno impresionismo francés y verán como también el piano de Zubel Día en este año 23 en esta pieza arroyuelo se parece mucho o recuerda mucho al ambiente del impresionismo francés en esta pieza etcétera, insisto, estamos en 1923, es de una modernidad enorme que hiciera esto estando en París al poco tiempo de marcharse de Pamplona al año siguiente. Otro ejemplo de un tiento para piano, tiene una serie de tientos que también llegó a publicar en distintos lugares en América, basados en las teorías compositivas de Novaro. Entonces, este, aunque es también parapiano y también minimalista, que era una tendencia también de la música parapiano en esa época, es mucho más racionalista que la pieza anterior. La pieza anterior es mucho más de tipo colorista, tímbrico, esta es mucho más racionalista con imitaciones de los materiales temáticos. Escuchemos al menos un poquito de un tiento para piano de Emiliana de Zubeldía. La música de Emiliana de Zubeldía Las dos que hemos escuchado para piano son de José Solórzano, un pianista mexicano. Y pongo un último ejemplo, completamente diferente, de su música vocal, de la Misa de la Asunción, en una versión que además es histórica porque está grabada en el Palacio de Bellas Artes de México, dirigiendo la propia Emiliana de Zubel Díaz en 1968. Es una música religiosa austera, bastante minimalista, con algunas disonancias bien escogidas y que posiblemente estaba ya pensando en la estela del Vaticano II y de la simplificación de la música religiosa, porque veremos cómo el kirie es en castellano, toda la misa es en castellano, ya no en latín. Vamos a escuchar un poco del inicio, nada más, para que se hagan la idea de este repertorio vocal, años 60. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad de nos own, Cristo ten piedad de nos own, Cristo ten piedad de nos own, etc. Muy brevemente, no quiero dejar de mencionar un ámbito en el que las mujeres han tenido y tienen una gran importancia, que es en la música de tradición oral. Precisamente las mujeres, por su relevancia en el ámbito doméstico y en la educación de los hijos, han sido importantes transmisoras de la música de tradición oral y también de otros muchos saberes tradicionales. Es significativo, por ejemplo, que varias mujeres colaboraron como informantes con los investigadores que en el año 1944 recopilaron por primera vez científicamente parte de la música tradicional de Navarra dentro de las denominadas misiones folclóricas organizadas por el Instituto Español de Musicología del CSIC en Barcelona, la institución en la cual yo trabajo actualmente. En la misión 4, que se desarrolló por la zona de la Ribera de Navarra, Luis Gil Laseras, el tudelano Luis Gil Laseras, recogió algunas piezas transmitidas por Pilar Rodríguez, que residía en Falces, y también por una anciana de la que no nos dice el nombre del Roncal, donde también estuvo Luis Gil Laseras. Por su parte, el padre José Antonio de Donostia se encargó de recopilar piezas de Navarra de la zona vascófona, en la que fue la misión 5 de las misiones folclóricas. Y para ello se valió de varias informantes mujeres rurales, como por ejemplo Facunda Camino Asquet de Luzay de Valcarlos, su madre Isabel Asquet, que había nacido en Arnegui, Francia, Juana Engracia Adozcambra de Ocha Gavilla, Cándida Ola Echa Eraso, nacida en Pamplona, o Juana Lecuberri Arburua de Zugarramurdi. Es decir, mujeres realmente rurales, sencillas, pero que los folcloristas sabían muy bien que eran grandes mantenedoras de las piezas tradicionales. Aquí estamos viendo el formato típico que emplearon en estas recopilaciones del CSIC, que todavía no estaban difundidas las grabaciones, hicieron algunas, pero muy pocas. Entonces, copiaban a mano en estas cuartillas apaisadas. Esto es la caligrafía del padre Donosti y aquí vemos una de las piezas recogida de la cantora Facunda Camino, de la cual tenemos también la foto junto con sus piezas. Y en este caso, Abulum y la ficha de informante, donde nos dice cómo aprendió la canción de su madre en Valcarlos y que el único sitio donde había ido, aparte de su pueblo, era San Sebastián, que era muy típico. Los folcloristas de esa época estaban obsesionados porque dijeran dónde habían aprendido las canciones y habían ido lejos y, por lo tanto, estaban contaminadas o si estaban más puras porque habían sido escuchadas solo en el propio pueblo. Bien, para terminar, volvemos al tema del relato en construcción. A partir de la segunda mitad del siglo XX, los cambios sociales y educativos han propiciado una diferencia exponencial en la presencia musical de mujeres. Hoy es habitual encontrar en Navarra alumnas y profesoras de conservatorios y escuelas de música, mujeres compositoras, cantantes, solistas de todo tipo de instrumentos, directoras de conjuntos musicales, miembros de coros, orquestas y bandas, cantautoras, intérpretes de jazz y de diversas músicas populares urbanas, mujeres versolaris, musicólogas, gestoras, productoras musicales, etc. Es decir, hoy la mujer está presente en todos los campos de la profesión musical. Incluso el premio Príncipe de Viana de la Cultura ha recaído a veces también en mujeres músicas, como la soprano María Bayo en 2002 o la compositora Teresa Catalán en 2021. Vemos en la imagen, por ejemplo, la banda de música La Tafallesa, en foto de 2015, donde ya el número de mujeres es muy significativo. En las primeras fotos históricas de bandas que tenemos solo eran hombres. O lo que es siempre el futuro, la educación, los conservatorios, las escuelas de música. Aquí vemos la orquesta y coro del conservatorio Pablo Sarasate y el conservatorio superior en la inauguración de la ciudad de la música, donde obviamente casi hay por igual chicos y chicas tanto en el coro como en la orquesta. Pero esta habitual presencia de mujeres en el complejo tejido musical actual contrasta con el casi total desconocimiento que tenemos de la aportación musical femenina en épocas pasadas. Los casos que he comentado de mujeres músicas anteriores a 1950 son en realidad solo la punta del iceberg de una realidad histórica apenas estudiada y, por tanto, silenciada e ignorada. Reconstruir la historia musical de las mujeres en Navarra es una asignatura pendiente y también un estimulante reto de futuro. Muchas gracias. Aplausos No, es que es tremendo. O sea, es lo que decía antes de las composiciones. Esa evidencia tan fuerte a través del archivo general, a través del proceso que comentaba, donde dicen que tienen que ser compositoras. Es que si no, no entran. Y es que además se pelean en el pleito y no he podido extenderme. Por eso, porque dice el padre que no va a entrar seguro porque solo sabe componer a cuatro. Solo sabe a cuatro. Luego, ¿dónde están todas esas composiciones? Entonces, claro, a las mujeres por su propia condición de religiosa se les imponía un recato y una humildad que posiblemente algunas lo hicieran de forma anónima. Yo no puedo creer que una mujer profesional de la música que se preparaba siete años para entrar a un convento y que pasaba el resto de sus días allí encerrada haciendo música, no compusiera nunca jamás. Es que es imposible. O sea, es atenta contra la lógica. Otra cosa es que haya pasado con todo eso. También es verdad que muchas veces utilizaban técnicas improvisatorias. Es decir, ellos consideraban polifonía, tanto la polifonía escrita como lo que llamaban el contrapunto, echar contrapunto, que era improvisar con reglas complejísimas sobre Gregoriano, por ejemplo, sobre Canto Llano. Y es posible que gran parte de la polifonía que hacían fuera polifonía improvisada. Pero yo creo que tuvo que haber, y que seguro que hay en algunos sitios, piezas que o bien no están identificadas o están anónimas o se destruyeron por distintas razones, etc. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz en México, la gran poetisa y compositora, sabemos que sus confesores le obligaron a destruir sus libros de música como prueba de humildad y de humillación, etc. Entonces, no sé si pudo ser una cosa general, pero realmente es una incógnita. Yo lo lanzo, no tengo la respuesta, pero lo que sí me sorprendió, y creo que ahí el Archivo General de Navarra ha sido una maravilla tener este proceso, realmente abre luz no para Navarra, sino para todo el mundo hispánico, en esta idea de que las mujeres músicas monjas no eran solo intérpretes, eran también compositoras. Y las otras cuestiones, por supuesto, datos sueltos hay. A mí también me ha salido mucho en organistas parroquiales, etc., en el libro de Rebeca también. Es decir, lo que no hay es estudios sistemáticos dirigidos a estudiar las mujeres como intérpretes, ni las mujeres como compositoras, ni las mujeres como docentes. Hay muy poca cosa sistemática, al menos en el caso de Navarra. O sea, supongo que de aquí a una década o dos podremos decir que ha cambiado el panorama, espero. Había mujeres editoras, porque no sé si de música, pero había mujeres que heredaban, bueno, de hecho, en la propia exposición había algún caso, no me acuerdo ahora el nombre, pero precioso, Isabel de Llavallén, que me pregunto si no harían también cosas. Fuera de Navarra sí hay, por ejemplo, Ascensión Mazuela tiene algunos artículos sobre mujeres impresoras y sobre pleitos de mujeres músicas con la Inquisición, por ejemplo. Es decir, siempre, por eso decía que las fuentes que se han utilizado tradicionalmente, a veces para las mujeres nos sirven y tenemos que irnos a otro tipo de fuentes, que a veces son las colaterales, los procesos, lo inquisitorial, lo que bordea la legalidad a veces. Pero el tema de las mujeres impresoras yo creo que puede ser interesante. Siempre imprimir música fue muy difícil, muy costoso y muy complejo técnicamente. Y Navarra tiene uno de los pocos libros impresos, que es uno de los libros de Miguel Navarro, que se imprimió en Navarra. Pero yo no lo he encontrado, pero es posible que hubiera mujeres que también dentro del taller, entre otras cosas, imprimieran música. Es que, a ver, a veces asumimos como normales cosas que ya no son tan normales. Y entonces quiero decirte que incluso como constatación, pues a lo mejor merece la pena seguir la pista por qué en una jazz band pasa eso, o es simple casualidad, no lo sé, no lo puedo saber. Pero, por ejemplo, la academia que está, lo ha estudiado María Nagoro y tangencialmente otras personas también han aportado cosas sobre la academia de música. Tampoco hay un estudio enorme sobre la academia de música. Por ejemplo, el papel de las mujeres, en qué medidas se incorporan, en qué proporcionan los hombres. En el propio conservatorio, y tú, Berta, lo conoces porque lo estabas trabajando, la historia del conservatorio, tampoco la tenemos todavía. Espero que salga tu historia para que podamos verlo. Pero, o sea, es que no hemos pensado, pero ni las propias mujeres historiadoras. O sea, es tal la inercia que venía de los temas que venían del pasado que, bueno, se estudiaba la música de las catedrales, pues se estudiaba la música de las catedrales. A nadie se le ocurría irse a los conventos. También es verdad que los conventos tienen fuentes que han sufrido muchas pérdidas, muchas deslocalizaciones, que no tienen fácil acceso a veces, ¿no? Pero es que a veces no se nos ha ocurrido. O la música teatral, lo mismo. Que yo sepa no se sabe, pero es que me parece interesantísimo. Es decir, te invito a que lo hagas, que tú conoces muchas fuentes para llegar a esas cosas. Es decir, seguro que tuvo que haber. Es decir, si simplemente un noble como Castelfuerte, que hombre, tampoco era un grande de España, es capaz de movilizar como mínimo esos diez volúmenes de música, como mínimo, que no harían otros nobles o la Corte Virreinal o la propia Corte Episcopal, que, por ejemplo, también tenemos alguna noticia. Ahora no recuerdo, Goñiga, hasta en vídeo, don José Goñiga publicó, creo que era siglo XVI, el obispo, que tenía un montón de instrumentos. Y además había encargado varios más y tenía, vamos, que en su casa hacía música seguro, no música religiosa, sino música de todo tipo. Es decir, que seguro que la Corte Virreinal sería un filón y seguramente es algo que los musicólogos no hemos mirado todavía. Entonces, a lo mejor nada más meterse ahí salen… Claro, el musicólogo, la musicología, y ese ha sido otro de los problemas, que la musicología normalmente ha estado muy centrada en las partituras, en los documentos musicales, en la música anotada. Y entonces, cuando no había música, muchos lo han despreciado sistemáticamente. Y sin embargo, claro, todo lo que es documentación administrativa, procesos, documentos económicos son importantísimos para reconstruir todo el contexto social de la música. Si además aparece música anotada, fantástico, pero incluso sin música anotada hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo. Lo sorprendente es que cuando hay más datos o más música también a peso, como partituras del siglo XIX-XX, por ejemplo, y tampoco apenas se han animado los investigadores hasta ahora y las investigadoras. Bien, pues con estas líneas abiertas que quedan para futuro, damos por concluida la sesión, cerramos el ciclo de conferencias, agradecerle su compromiso con todas las ponencias, a las ponentes que han participado y despedimos a María Gémero con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.